El golpe cívico-militar que se efectuó en 1976 tenía como objetivo cambiar el mapa económico argentino, repartir más entre los que más tenían y terminar así con la idea de un país más justo e inclusivo. Para eso necesitaban desaparecer y asesinar a miles de personas, además de la apropiación de bebés y el robo de empresas. Uno de los botines más preciados fue la fábrica de papel celulosa que se venía desarrollando desde un tiempo antes. Ese despojo fue organizado por la Junta Militar, en complicidad con los dueños de los diarios más importantes del país. Esta serie se refiere a los hechos de ese caso. ¿Qué? ¿Encontró la caja fuerte? Caíste, Pablito. Caíste. Señores, señoras, les presento a la doctora Lucía Córdoba. Ella tiene algo muy importante para exponer entre ustedes. Gracias. Por favor, Miguel. La señora Lidia Escudero, viuda de Goldbart, y el señor Rafael Rosenberg. Buenos días. ¿Usted es el marido de la doctora Córdoba? Perdón, a mí nadie me dijo que esto iba a suceder. Discúlpeme, ¿por qué no los escuchamos? Yo le pido que escuche. Que escuchen, por favor, con atención. Bueno, yo vengo a contar una historia de amor que fue truncada por el horror. Perdón, doctora Córdoba, pero me acaban de informar que murió Montserrat. Esto fue después que usted lo interrogó y lo forzó a declarar lo que usted quería. Usted lo torturó y lo deterioró aún más. Bueno, ya está. Ellos tienen evidencia suficiente para ir y presentarse a la justicia. ¿Qué más querés? No, no, sí, ¿sabés qué más quiero? El anexo. Falta el anexo. Sí, a ver, ¿quién va en su sano juicio a firmar un documento en el que declare un delito? Nadie. No existe el crimen perfecto, chicos. Alguien, quizás, se le ocurrió que esos papeles tendrían valor en el futuro. Perdón, lo que digo, acaban de presentar el informe, tienen información más que suficiente para llevar a juicio, para presentar a la justicia. ¿Por qué no festejamos un... ¡Festejemos! ¡Dale, champán! Hola, muy bien, mi vida. Esperá. Está esperándote alguien. Parece que tu investigación está dando frutos. ¿Alguna vez pensó en cultivar lirios? A mi hijo le encantaban. Quería ser jardinero, ¿no es increíble? Tan, tan joven. Un día, estaba muy mal ya, pobre. Me dijo, padre, cuando pueda levantarme de esta cama, te voy a hacer un jardín para que disfrutes de los inventos de Dios. Pero esta vez no. Me imagino que a usted le pasará lo mismo con su hijo. Claro que el suyo está vivo hoy. Y el mío... ¿A qué vino, Santiago? Quería entregarle... algo. Podría haberme llamado por teléfono. La verdad es que es incómodo para mí que esté en mi casa. Lo lamento. Pero tenía que verla sin ojos que me vigilen. He venido personalmente porque quería darle el famoso anexo. Yo tengo que estar con Lucía cuidándola. No, me parece que acá alcanza por mirar la... ¿Pero a qué vino el tipo? ¿Y vino? A joder, ¿a qué vino? ¿Qué estarán diciendo? Pero ahí le está pasando algo, no es lo de... No. Bueno, che. De palabra nada. Esto se tiene que firmar. Es un compromiso que asumimos entre las partes. Ustedes hacen el negocio, nosotros los vamos a ayudar. Somos socios. Así que procedamos a firmar el anexo, por favor. Cada uno tiene una copia del documento frente a sus ojos. Al final de la lectura lo firmarán todos. Como compromiso por la compra de las acciones de papel integral a los integrantes de la familia Goldberg y en función de la participación y autorización otorgada por la Junta Militar previas a los compromisos aquí asumidos, los tres adquirentes abajo firmantes nos obligamos. 1. A no publicar en los diarios de nuestra propiedad ninguna información acerca de las acciones ejercidas en el presente o en el futuro por las Fuerzas Armadas en cumplimiento del deber patriótico que éstas ejercen para garantizar una nación democrática cimentadas en los valores occidentales y cristianos que permitan la reorganización de la sociedad argentina en el marco de las garantías constitucionales. 2. El señor Murgan revestirá el carácter de único nexo entre papel integral y la Junta Militar y o aquel que revista el carácter de titular del Poder Ejecutivo Nacional en los sucesivos gobiernos de la República Argentina. 3. El señor Murgan designará por su sola decisión a quien revista el carácter de gerente general y síndico en la empresa. 4. Será por instrucciones del señor Murgan el gerente general quien fije el precio del papel del diario para todas las empresas compradoras de insumos estableciéndose cupos de adquisición para cada uno de ellos a su sola discrecionalidad. 5. Dejando expresa constancia que en relación a las adquisiciones que haga el grupo será el ahora presidente de la empresa, señor Murgan, el que resuelva los volúmenes y precios a abonar por el mismo. 5. La planta será construida por aquellas empresas del ramo que resuelva el señor Murgan de manera exclusiva. ¿Cuánta responsabilidad? No se cree capaz. ¿Nunca va a escuchar algo así de mí? No tengo la menor duda. Por entonces firmamos y esto será un hecho. ¿De dónde sacó esto? ¿Le sirve? ¿Esto es real? Doctora, le recuerdo que Murgan no es el grupo. Lo que él firmó y luego se ocupó de ocultar no es responsabilidad nuestra. ¿No? ¿Pero dónde estaba esto? ¿Quién lo tenía? Púselo como mejor le parezca. Esto va a ir a la justicia y cuando la justicia se expida Murgan puede ir preso y cuando Murgan vaya preso... La justicia estará por encima de todos y si Murgan tiene que pagar sus culpas nosotros no vamos a intervenir. El grupo ha decidido que nuestro objetivo es la recuperación. recuperar la imagen de la empresa, recuperar las ventas y recuperar la credibilidad. Y aquellos que hayan cometido delitos, que los paguen. Que los paguen como todo el mundo. ¿Y qué me va a pedir a cambio? Por favor. Que quede entre nosotros nada más. Y doctora, cuando usted reconsidere su posición con el grupo me gustaría mucho invitarla a que trabajara con nosotros. Usted es una gran mujer y una luchadora. Y yo la admiro por eso. Y de verdad, ¿a usted qué le gusta tanto la verdad? Me hubiera gustado mucho conocerla en otro momento. Música No, no. ¿Dónde está María Sol? ¿Dónde está María Sol? Y pagar todas sus deudas, si es que existen. Bien, yo me voy a hacer cargo de todo eso. En cuanto a la indemnización que nos ofrece el Estado, decidí que no voy a aceptar ese dinero. No me corresponde, Lidia. ¿Cómo que no? Usted también sufrió el horror. Sí, pero ese dinero era de David. Yo solamente fui su testaferro en el momento que él me necesitaba. Aparte sería un deshonor para mí hacerme cargo de algo que no es mío. No, gracias. Muchas gracias. No, no hay nada que agradecer. El tema es, a ver, ¿quién le dio esto a Santiago López Ario? Mirá, yo tuve una conversación con mi abuelo hace dos años donde él me habló de esto, me quiso dar la información y yo no le creí. ¿Qué haces acá? Tu madre me dijo que iba a estar por aquí hoy, así que... Quería hablar con vos, Diego. ¿Sabés qué? Estás equivocado. Yo no soy el peor de todos. Yo no sé por qué... Ustedes nunca entendieron lo que yo quería, solamente era mi dinero. Mi abuelo, no sé qué me vas a decir, pero yo ya no tengo cinco años, hombre. Bueno, mirá, eh... Tengo una información que es muy importante y que seguramente puede servir. No, no, no te creo, no te creo. No creo que tenga ninguna prueba que pueda servir. Sí, sí que puede servir, sí. Pero por favor, escuchame un segundo. Un segundo solamente. No vas a poder hablar. Vos también firmaste el pacto. Tu mujer y tu hijo pueden pensar que sos un santo. Vos compraste todo esto sin un mango. Sin un mango, exactamente igual que esos dos sinvergüenzas. Y te comprometiste a tapar los muertos que se tragó la junta militar, igual que los vuelos de la muerte, que las torturas, que sabías. Y te callaste olímpicamente la boca. Te callaste. Y todo lo hiciste únicamente por plata. Solamente por plata. Igual que Castañino, que Murgan. Y finalmente, igual que yo también. Que cumplí todo esto y encima con este conflicto. ¿Qué te pensabas? Que era gratis esto. Que era gratis. ¿Vos permitiste que se ahogaran los pequeños periódicos dándoles una cuota de papel que sabías perfectamente que no servía para nada? Yo tengo una copia del anexo. No. No te creo. Lamentablemente, para mí, no te creo. Espero que en un futuro nos podamos reencontrar. Y... Vas a ser mi abuelo siempre. Eso está claro. Pero yo me siento mal por haberte perdido el respeto. Me voy a ir ahora. Perdóname. Hay que pagar el café. O sea que Monserrat le contó todo esto a tu abuelo, a Gansedo. Gansedo no supo qué hacer con toda esta información hasta que se le ocurrió dársela a Santiago Lópezario. Seguramente por algo que lo compensara. Junior, yo sé que es duro para vos enterarte de todo esto. Pero tu padre me pidió que al morir entregara estos papeles a un fiscal o a la doctora Córdoba. No, 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 vieja, no. No, 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 a esta altura no. No es bueno que tengamos problemas con la justicia. No nos serviría de nada. Sí. Y además dañaría la imagen pública de tu padre. Por eso mismo. Lo que tenemos que hacer es tratar de sacar Tajada por el lado del jefe de Morgan. No. Te voy a dar ese dinero que me pides a cambio de este documento. Pero antes, quiero que sepas una parte de la historia de tu padre que tú no conoces. ¿Estás dispuesto a cambiar la opinión que tienes de tu padre por dinero? ¿Firmaron? Sí, firmamos. Bien. Están engrampados hasta las bolas, ¿eh? Y bueno, es así. El poder necesita aliados. Esto ustedes lo saben muy bien porque vienen de familias de mucho prestigio. Apellidazos con olor a bosta, como decía Sarmiento. Sí, pero de verdad me preocupa la cara de bragueta que tienen, por Dios. No se aflican, amigos. Cuando yo sea presidente, les voy a dar una buena manito para que todo esto no los salpique de sangre. ¿Puede contar con nosotros, alegante? Obvio. Bueno, ustedes ahora son socios del proceso. ¿Hicieron la lista? ¿De lista? La lista de empleados. Periodistas y operarios gráficos que conviene no tener trabajando con nosotros. Hay que hacer una pequeña depuración, amigos. Pero, por favor, les pido, no se tomen todo el día para hacer una listita de mierda porque no ando con mucho tiempo. La tengo a Gracelita esperando porque nos vamos a punta del este. Vamos, se trata de un grupito de gente que va a dejar de joder. Montserrat conservó la copia del pacto para vengarse de Murgan, que siempre estuvo por encima de él. Una vez que llegó a la democracia, todos destruyen sus copias menos él. Él la conserva y cuando está en la ruina se da cuenta que eso además puede servir para que su familia tenga un relativamente buen futuro una vez que muriera. Cosa que ocurrió porque Santiago le pagó por esto. Y después Santiago nos la trae a nosotros para que tengamos una prueba contundente contra Murgan. Claro. Entrega a Murgan y pretende quedar como un defensor de la democracia y paladín de la justicia. Es ridículo. Chicos, yo le prometí a Santiago López Ario que no iba a contar que la prueba me la trajo él. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es una negociación, Diego. ¿Y pero qué? ¿Qué sería? ¿Una traición? Tampoco. En una negociación hay que guardarse cosas si uno quiere llegar a un resultado. Sí, pero confiar en ellos. No, confiar un carajo. Negociar para llegar a la verdad. Sale la luna en el lago, será la última vez. Los quemaron en sus verdes, saben cómo es. Los que habitan en la noche, saben cómo es. Primero tibio, luego absorbe, saben cómo es. No quiero verte sin quererte, no puedo dejarte sin amarte. No quiero verte sin quererte, no puedo dejarte. No quiero verte sin quererte, no puedo dejarte sin quererte. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me encantaría que fuéramos de viaje. ¿De viaje? Sí. Había pensado que podíamos ir al... Empezar por el norte, no sé, conocer Latinoamérica. Yo siempre que viajé fui para el nuevo país. Ya está. ¿Qué? ¿Qué ya está? Si me preguntaste lo digo. Me estás haciendo asustar, pero te lo pregunto. ¿Qué pasa? Que esto, digo, ya está. Los dos nos sacamos las ganas que teníamos y estuvo buenísimo, pero me parece que ya podemos terminar con este histeriqueo de una vez. A ver, no, yo estaba sacando pasajes a Machu Picchu. No entiendo de qué me hablas. Nada, que nos sacamos la calentura que teníamos y ya está. Digo, no, en algún momento iba a pasar, si no era vos y mejor terminar con todo esto de idas y venidas y... Ya está. A ver, yo desde que nos conocemos cambié mucho y estuve haciendo un montón de cosas para demostrarte que... que podés confiar en mí y que te podés relajar, que... Bueno, por eso estamos acá también, ¿no? Pero yo no estoy enamorada de vos. Me gustás, sí, me gusta que hayas cambiado, me parece que está bueno. Pero yo estoy con Diego. ¿Cómo estoy con Diego? Medio retrasido, ¿cómo estoy con Diego? Nada, que ya pasó, digo, nos sacamos las ganas los dos y ya está. ¿Eh? Sé que pronto volaré y en miso por ser de una nube Saben cómo es, quisiera amarte ¿Qué estás haciendo a esta hora? Estoy... Estoy revisando un poco los papeles. Con todo esto que tenemos podemos probar la convivencia del juez con Morgan. El tipo no recibía sobres como algunos periodistas, pero... Le pagan cosas, le pagan el colegio de las hijas, el geriátrico de la madre. Si a vos te interesa, con esto lo llevas a un juicio político. Y además con el apriete que te comiste, más. Sí, sí, pero eso es una cosa aparte que tengo que hacer la denuncia. Yo, sobre todo ahora que estoy sin juzgado, sin trabajo, yo pensaba quizás podría mandarle un currículum a la doctora Córdoba. ¿Aceptaría? Ay, Dios. ¿Vos sabés qué? Eh, me di cuenta que yo me metí en todo esto por vos. Para demostrarte a vos que otro mundo era posible. Otra manera de hacer, de hacer justicia. Y lo estamos viendo, ¿no? Juntos. Y yo... Te tengo que... ¿Qué? Pedir perdón, mamá. ¿De qué hablas? Y sí, sí, al principio estuve muy en contra. Pero yo no hubiera llegado aquí, a este momento, sin todo lo que te pasó por la cabeza. Es un proceso, ¿no? Chiquito. ¿Pero qué más te pasa a vos, eh? Nada. Dale. Me parece que Andrea se va a quedar con Diego al final. No era para vos, Andrea. No puede ser. Me parece que al final ninguna es para mí. ¿De qué hablas? Ya va a llegar. Palabra. Ya va a llegar, che. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, que quiero ser... A ver. Quiero ser sincera con lo que me pasa. ¿Estás bien? La verdad... Sí. La semana pasada yo hablé con mi exnovio y... Bueno, nada. Entre una cosa y la otra quedé que nos vamos a ver. ¿Quién el turro es el que te estafó dos veces? ¿Ese? Sí. Yo no te puedo creer. No, no, no. Bueno, pará, pará. No exageres. Tampoco es para tanto. No tenemos nada que ver, Miguel, vos y yo. Es así. Es por Teresita, ¿no? Vos no te la bancás más. No, no, no tiene nada que ver tu hija. Sí, sí, es por ella. Tu hija no tiene nada que ver. Porque vos no te bancás tener ninguna responsabilidad. La única responsabilidad que vos tenés es vos misma. Es por eso. Miguel, venimos de palos diferentes. Pará, pará, dejáme hablar a mí. Dejáme hablar a mí. Yo ya sé que no soy el hombre más inteligente del mundo ni el más educado. Yo no me leí todos los libros que se leyeron vos y la doctora. Yo tengo un origen de cada. No tengo un trabajo que vos te hagas sentir orgullosa, ¿no? Pero, ¿sabés? Yo soy buena persona, Talia. Ya lo sé. Y soy leal con los míos. Y desde que esa nena estaba en la panza de la madre, yo ya sabía que no era mía. Miguel. No, no, dejáme hablar. Pero esa chica, yo ya sabía que era mi hija porque yo la elegí y ella me eligió a mí. Dijo, papá, antes que mamá. Tengo la verdad, espero que alguna vez puedas sentir algo así en tu vida. Pero no creo, la verdad que no creo. Porque sos muy egoísta vos. Miguel. Vos sos muy egoísta. ¿Te aviso algo? Yo voy a seguir trabajando con la doctora, ¿eh? Que te quede claro. No, y vi todas las noticias que salieron tuyas en la televisión y en los diarios y me dijo, o sea, yo tengo que estar con Pablo, tengo que acompañarlo en este momento, ¿no? No entiendo qué pasó, como... ¿Cuándo cambiaste tanto? No sé. Quizás cuando me di cuenta que me importaba lo que le pasaba de al lado, ¿no? No, obvio. No, eso a mí también, sí. A mí también me importa lo que le pasa al otro. El otro día, ¿viste, Jolie, la chica que trabaja en mi casa? Quedó embarazada. Sí, un horror. Pero bueno, al toque yo fui y la puse en blanco, ¿entendés? O sea, pensé en ella al segundo, más allá de mí. Y poné... ¿Viste Nati, mi compañera de la secundaria? Bueno, íbamos el otro día en el auto y en el peaje la agarraron con porro. Y yo salté por ella. Ahí, ¿entendés? Sin pensarlo. O sea, si bien vos sabés que yo nunca fumé porro y que no sé si iba a fumar, bueno, no creo, pero a mí no me parece que alguien es drogadicto porque se fume un porro. No, lo que pasa es que por ahí me expliqué mal. Porque cuando digo el de al lado, no quiero decir el de al lado, el que está pegado. Digo que me importa lo que le pase a los demás, que me gustaría hacer algo para hacer de esto un lugar mejor para todos. Y por el mundo. Sí, no sé si tanto, pero... No, sí, te entiendo. Está bueno. No sé, Pablo, o sea, nosotros somos re distintos. Vos lo sabés. A mí me criaron de una manera diferente a la tuya. Y yo qué sé, o sea, yo soy producto de la crianza de mis viejos y, bueno, no tengo la culpa de ser así. Y ojo, yo soy súper feliz, ¿eh? O sea, me encanta ser así. Pero, bueno, soy esto. Y ahora estoy casada con alguien que, bueno, que se parece más a mí. Eso es verdad. Pero, no sé, me pasa algo súper loco que es que, si bien él es más parecido a mí que vos, yo no puedo dejar de pensar en vos. Como que, no sé, no te puedo olvidar. Bueno, me voy. ¿Te arreglaste con Sol? No, no, nada que ver, no. Vas a saludar. Hola. Hola, Pablo. ¿Cómo va? Bien. Mirá, yo sé que Andrea y vos estuvieron juntos. Lo sé, ella de alguna manera me avisó y yo de alguna manera le di permiso. La verdad que no me gustó un carajo, ¿eh? No sé, contento no me puso. Pero, bueno, al menos valoro su sinceridad. Así que, bueno, espero que a partir de ahora la relación sea entre nosotros un poco más clara. Sí. Voy a trabajar. Buenos días, Tina. Buen día, Lucía. Salvo en los diarios del grupo, en todos los demás aparece la noticia de que Lidia declaró en la asamblea. Qué bien. Sí, muy bien. Qué bien. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo cuando empezó todo esto, tenía tanto miedo yo. Por usted, por todos. Pero la verdad que es de tanta valentía lo que hizo. Todos teníamos miedo. Sí. No fuiste un pilar muy importante en esta casa, Tina. Muy importante. Hubiera explotado todo sin vos acá. Ay, bueno, espero que termine todo muy bien. En eso estamos. Voy a duchar, ¿sí? ¿Me hacés un cafecito? Sí, claro, por supuesto. Genial. La verdad que no puedo más que felicitarte, Lucía. En realidad, felicitarlos a todos ustedes. Hicieron un gran trabajo. Si no me equivoco, le hicieron 8.900 hojas de expedientes judiciales y 15.600 hojas de expedientes administrativos. Sí. Extraordinario. Muchas gracias. Felicitaciones. Ahora, el tema es ¿dónde presentamos todo esto? Bueno, me imagino que en el juzgado que corresponda. Sí, pero ¿a cuál? Porque acá hay delitos de todo tipo. Y si no pensamos bien los cargos, esto va a terminar siendo como un regalo que le hicieron los militares a los diarios y que los diarios aceptaron. Exacto. Mirá, para mí, leyendo todas las conclusiones, está claro que lo que hay que probar es que a Lidia la torturaron para que firme todo. Pero es que de Lidia querían todo. Pero no hay pruebas sobre eso. Quiero decir, Martínez Dios no salió a contar sus planes a los medios. No salió en ningún lado publicado todo esto. Es más, en nuestra investigación en la Conarepa lo único que pudimos encontrar fue el ensañamiento de los militares con Lidia después de la venta de las acciones. Bueno, pero entonces está clarísimo. No sé qué más necesitas de que ella firmó con la voluntad quebrada. No tenía otra posibilidad que firmar. Claro. Y una vez que firma, hay que arreglar con muchos porque hay que arreglar con los diarios, con la Junta Militar, con los civiles que supuestamente lideraba Martínez de Hoz. La chupan para que no hable. Exacto. Eso es lo que hicieron. Primero firma y por miedo se la llevan para que no hable. Exacto. Está bien, pero ¿cómo hacemos para que sean juzgados por esto? A ver, mirá la línea de tiempo. El 2 de noviembre de 1976, cuando firman la venta de las acciones, Lidia y la hija estaban amenazadas de muerte. Eso es un delito. Sí, claro que es un delito. Ahora, a ver, lo que tenemos que hacer nosotros es un escrito en el que quede claro qué es lo que pretendemos que sea juzgado. ¿Qué es lo que pretendemos que sea juzgado? No, 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 no. Escúcheme bien, diputado. ¿Cuántas veces hemos hablado usted y yo? Exactamente ninguna. ¿Y no le parece relevante que la primera vez que le llamo sea para pedirle algo? No, 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 ya sé que ustedes siempre votan muy bien. No, quería decirle otra cosa. No, no, no se asuste. Permítame decirle qué haría yo en su lugar como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión. ¿Me escucha? Bien. Citaría a la doctora Córdoba para averiguar de dónde sacan los fondos para su investigación. ¿Me comprende? Exactamente. No, 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 no corte. Mi asistente le va a pasar unas preguntas que tenemos preparadas. Que entre casañino. Sí, diputado. Tiene para anotar, le digo. A ver, chicos. Ese hombre, Santiago, López Ario, entregó al cómplice Murgan. De la misma manera que antes Martínez de Hoz había entregado a la familia Goldbart y a los militares en la declaración que hizo en la fiscalía en el año 1985. Y de la misma manera que después Murgan entregó, no se entregó, a los cómplices Gansedo y Montserrat. Y nosotros nos lo comimos como archivos expiatorios. ¿Está claro? Los que terminamos persiguiendo a los cómplices en vez de perseguir al verdadero poder. Claro, el verdadero poder que eran los grupos civiles claramente respondían a otro proyecto de país. Es que los militares les pagaron a los diarios con acciones de papel integral a cambio de que se callaran y que no dijeran lo que estaba pasando realmente. Eso es asociación ilícita, Sofía. Asociación ilícita. Ese es el pacto. Pero eso prescribe después de 30 años. Y ponele que enganchemos a Murgan. Ponele. Es un cómplice. Es un preso cómplice. Los crímenes que cometieron los militares no prescriben. Claro, las violaciones a los derechos humanos no prescriben. Pero los delitos de apropiación de una empresa, sí. Claro, pero lo que estamos planteando es que los milicos eran los autores materiales de los hechos. Mientras que el poder económico, civil eran los autores intelectuales. Entonces hablamos de crímenes que no prescriben. Total y absolutamente de acuerdo, Pablo. Entonces estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Pero claro, ahí va. Es por ahí. Entonces, los delitos económicos de la dictadura cívico-militar tienen que condenarse sin límite de tiempo. ¿Qué pasó hasta ahora? Los civiles se entregaron a sus cómplices que eran los militares incluso haciéndose pasar como víctimas de los mismos. Es que Murgan me lo dijo. Me dijo exactamente eso. No nos quedaba otra. Este es un delito contra la humanidad. Así tenemos que presentarlo. Delito de lesa humanidad. me parece muy bien. Me parece muy bien. Te lo vuelvo a repetir. y me parece muy bien que lo dejes todo en manos de la justicia. Ya cumpliste. Me parece muy atinado y me parece que está muy bien trabajar para fundamentar que esto es un delito de lesa humanidad y después volver a nuestra vida de pequeños burgueses sin guerreros que se estén frotando por los rincones. Quiero volver a ser tu macho alfa. De verdad. Dale, nos vamos a... Nos vamos... Nos llamamos a Flor y nos vamos todos juntos a Cancún o a... A Miami. A Miami a reventar todo lo que ganaste. Gracias. Gracias por qué? Por bancarme. Por bancar todo esto. Te juro. Gracias. ¿Por qué me lo estás agradeciendo? ¿Quieres decir que ya terminó? ¿Terminó? No. Santiago, estoy muy desolado con todo esto que pasó. Consiguieron de todo. Yo ya no sé cómo ayudarte, Castañino. Apenas puedo dar la cara por Murgan y eso ha pedido exclusivo de la viuda. Habéis cometido demasiados errores. Demasiados. Habéis querido taparlos con otros errores. Siento que con Monserrat muerto y Murgan accidentado soy la única persona lúcida que queda. Por eso, sería bueno que te asesorarás bien porque nosotros no vamos a volver a vernos. No me conviene. De ahora en adelante te ruego que ni se te ocurra volver a pasar por mi oficina. ¿Está claro? Está claro. y que Dios se apiare de tu alma. Lidia Escudero fue presa y torturada en la época del proceso. No es descabellado pensar que en esos momentos de horror Ella en su cabeza pudo haber construido una serie de historias De fábulas Que la mantuvieran viva Que la mantuvieran a salvo momentáneamente No vamos a descubrir nada nuevo cuando hablemos que En esos momentos extremos de este país Los militares hicieron barbaridades Ya se habló hasta el hartazgo de eso Pero de ahí a pensar Que los diarios Confeccionaron Idearon El interrogatorio que los torturadores utilizaban Es de una oscuridad increíble Es de una maldad inconmensurable ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde quieren llegar con todo esto? ¿Quién le pagó la investigación a la doctora Lucía Córdoba? Hola Hola Te vine a buscar acá porque sabía que Bueno, que ibas a estar acá cerca del colegio de tu hijita Te traje las vitaminas que me pediste Está bien, ya las tengo Me las dio la pediatra, gracias No, y sabés que también venía pensando en que A vos te queda muy lejos ese hospital Donde llevas a la nena Me parece que Teresita tendría que atenderse con alguien más cercano Mi hermano es pediatra, yo te conté Si querés puedo hablar con... ¿Es la primera vez que te escucho que la llaman por el nombre? Es que... No tengo más ganas de pelearme con... Con lo que me pasa, con lo que siento por vos, Miguel Y tenés razón en lo que me dijiste Tenés razón, me puse a pensar y tenés razón en todo lo que me dijiste hoy Pero lo que me mata y me estalla en la cabeza Es que yo sé que me voy a encariñar con esa nena Y que en algún momento va a venir la madre y se la va a querer llevar Sí, bueno, sí, eso va a ser así Pero Teresa va a tener que decidir Y nosotros vamos a estar ahí para ayudarla A que desean libertad y con amor Yo no sé si soy tan buena mujer como vos, crees, Miguel Eso déjame que lo decía yo, Sofía Que esto dure lo que tenga que durar Quiero entrar en tus cosas, revisar Abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar Y buscar en tu libro de secretos del mar Darle cuerda a tus juguetes y verlos funcionar Si, no puede parar La llama a Bárbara todo el tiempo para marcarle errores, sugerirle cosas Murgan Murgan, querido Bueno, quería decirte que se me está complicando un poco venir a verte Así que por un tiempito voy a quedarme en un costado, ¿sí? Parece que van a declarar la compra de papel integral como delito de lesa humanidad Muchachos Les he hecho venir a mi despacho para dejarles las cosas bien claras Se acercan tiempos saciados Tiempos en los que vamos a tener que estar muy atentos a las amenazas que puedan presentarse Quiero Que todas las secciones de este diario apunten muy claramente al gobierno Al informe papel integral Y a todos los componentes que conformaron ese grupo Hablen con vecinos, exnovios, exmujeres, directores de escuela, proveedores, lo que sea Pero quiero que la mugre de esa gente aparezca en la portada todos los días Quiero que nuevamente tres tapas de este diario Fulminen un gobierno Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyer en mi silencio ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fue? Si no creyera en mi sonido 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 ¿Qué estás diciendo? Yo se lo digo porque es la verdad Es la verdad, ¿sabés? Y bueno, Dios me dio la oportunidad De agradecérselo en persona Muchas gracias Yo te lo agradezco No, gracias a usted Por mí y por todos Baila, baila, baila mi corazón Que este año es así Y le digo que es para bailarlo bien Así que salí del acuerdo del closet Y date lo que tengas de más Sácate lo que no te dejes Escuchar la música que está acá Es la música que yo me voy a sentar a cantar La, 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 la Si querés Vos podés Salir a vaguear conmigo Muy bien Si querés Vos podés Sentarte a escuchar un ratito Muy bien, si necesitas Hermosa voz podrás Hoy los que hicimos el pacto Tenemos la sensación de que todo valió la pena Todavía falta mucho Pero lo principal, las pruebas más contundentes Han sido recuperadas Ahora, ojalá la justicia haga su trabajo como debe ser Y que el dolor de todas las víctimas de esta historia Pueda encontrar la paz que se les debe Memoria, verdad y justicia También para el caso de papel prensa Ojalá que así sea Dos almas extrañas Van a verse por ir No se habían cruzado Nunca bajo el sol Y al mirarse así Sabrán quiénes son Que estaban marcados La cuenta empezó El reloj marca el tiempo final Y ese anhelo largo va a terminar El reloj marca el tiempo final Y ese anhelo largo va a terminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!